Tengo el pingo aquí de fondo. Se me va a caer el teléfono y me voy a reventar la cara con el teléfono. Ya tengo todo el set preparado, solo queda poner lo que es la tela de fondo. Y ya lo tengo todo para mañana. Son las 12, me voy a dormir, voy a descansar. Y mañana voy a madrugar para hacer las diarias del Genshin. Y también pues para prepararme, para maquillarme y toda la historia, para plaqueta. O sea, va a ser un photoshoot, yo creo que va a ser relajado. Hace dos semanas hice el de Sumiki. Dos semanas, sí, dos semanas. Hice el de Sumiki, fue bastante más lioso, pero no fue tan cansado como los últimos que iba haciendo, la verdad. No estuvo mal, acabé bien, normalmente acabo rota de los photoshoots y acabé bastante bien. Y siento que en el de plaqueta va a ser pum pum pum, fotito fotito fotito, video 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 y ya está. Que va a ser como más ligerito, eso espero. Así que nada, a ver qué tal me despierto mañana. Lo bueno es que no me voy a poner lentillas. He decidido no ponerme lentillas. En el make up test, sí que me pongo lentillas y queda guay. Pero he acabado reflexionando y me he dicho, me voy a editar los ojos directamente en las fotos. Me dejo estos ojos y ya está. ¿En el vídeo voy a salir sin los ojos claros? Sí, pero sin problema. La verdad, no creo que tenga problema. Y con las fotos, pues bueno, pues photoshopeo y ya está, no es tan difícil. Voy a hacer el photoshoot con estos ojitos. Así que nada, me voy a dormir. Y así tengo todo. Aquí tengo la camiseta que al final no la he planchado, la verdad. Voy a ser sincera, no la he planchado, pero no está mal, no está arrugada tampoco. Ahí está el pantalón. Tengo el corsé abajo para taparme un poco lo que es el pecho, la peluca, el aro, las botitas y ya está. No tiene más. Ya está todo. Esto lo bajaré mañana donde el photoshoot y esto me lo pongo en un momento. La gorra está ahí puesta, todo. Y el maquillaje, pues mañana tranquilamente lo hago. Así que nada, ya sí que sí, me voy a dormir. Me voy a dormir. ¡Ay no! La calva. Aquí está, me tengo que poner la calva. Y así me maquillo tan a gusto. Hoy sí que me va a pillar un poco el toro, no es buena manera. Espero que mi maravilloso fotógrafo no se lo tome a mal. Ah, yo creo que me va a dar tiempo. Porque, a ver, ¿cómo os lo explico? Al final, no sé si lo dije en el clip anterior, pero no me voy a poner lentillas. No, pero si te pones lentillas es mejor... Menos voy a photoshopear. Porque hoy no estoy para eso. Mis ojos han dicho hoy no. Y la verdad, estoy de acuerdo. Así que me photoshopearé los ojos. Y en el vídeo estaré sin lentillas. Pero bueno, no pasa nada. Porque plaqueta al final es una interpretación de un millón. Así que... Apasionado. Música Gracias por ver el video. La vez que mejor hemos puesto el set, con las lucecitas, las cosas, el aro está ahí, todo fenomenal. Mira, antes, te lo voy a enseñar y lo voy a grabar para que lo veas. Antes decía, tengo una piedrecita en esta bota. Y yo, qué raro, voy a quitármelo, voy a tirarlo, mira que me he encontrado en la bota. ¡No, jo! Pobrecito. Está reventado. Porque lo he pisado, se me había metido en esta bota. Entonces, iba andando y notaba una piedra y digo, voy a quitar la piedra. Y lo tiro, cae al suelo y cae de pie y era el ojito. ¿Tiene un plástico? Claro, para pegarlo. Para quitar el plástico y pegarlo, ¿no? O no, es el plástico blanco ese. No lo sé. Vamos a saltar el ojo. No sé si es... Yo creo que es el plástico solo y ya está. Pues eso me he encontrado. ¿Te acuerdas que me regalaste ojos? Pues están por toda mi habitación. Se molan los ojos. Se cayeron. Se cayeron y... Bueno. Pobrecito. Perfecto. Ponerlo por aquí, por en medio, más o menos. Y... Y lo conectas... Ah, bueno, ahí mismo, sí. Esa. No. No. Esa. A ver cómo se ve. Ponlo al máximo y ya está. No. No. Sí. ¿Se ve bien? Sí. O cambio los focos. Para atrás, siempre para atrás, para los lados. Uf, están calientes, ¿eh? ¿Cómo queda mejor? ¿Para atrás o para directamente hacia mí? Yo lo dejaría, sí. Vale. No sé hasta qué punto queda bien que me den directamente. Porque hace mucha sombra en un lado, ¿no? Así queda más difuminado, más difuso, ¿no? Sí. Sí. Amén. Después de dos años vamos a hacer el photoshoot. Mira, mira. Después de dos años la bandera se ha doblado de estar siempre en la misma posición. Está así y se ve. Esto es de cuando estábamos encerrados en la pandemia dura, eh. Hace dos años. Hace dos años. Y después de dos años aquí estoy haciendo el photoshoot. Bien. Aunque también no es por mí. Es por muchas cosas. La camiseta además es que la he hecho este año al fin. La he terminado este año. Y el maquillaje ha cambiado un montón. He visto la comparativa. Es distinto. Antes estaba bien pero se notaba que no sabía maquillarme nada. Y ahora siento que al menos sé algo. No muchísimo, pero algo. La gorra. La gorra me encanta. Voy a comprar de colores para este verano. ¿Eh? ¿Pongo la cámara o...? Eh, sí. Ponemos primero la cámara. Esto es adictivo porque va con el aire. Que mime. Rastros del crimen de la bota. Ahí está. Coni. No puedo con todo. Pequeño. Ay. Se me resbala con el torso, ¿sabes? Mira qué pequeña. Peque. Uy. Espera que te saco la patita. Se asusta, ¿sabes? Como huelo raro con la peluca. Dice, ¿quién eres? Conejuela. Una fotito. No la hago sufrir mucho aquí en plan, ¿qué hace? Que no le gusta mucho que la cojan. Ayer estaba tranquila. La cogí un rato y ya estaba tranquila. ¿Le hago foto? Sí. La pobre parecía asustada, pero es que no le gusta que la cojan en brazos y está en plan... Eh... Suéltame, humana. ¿A que no habéis visto nunca una plaqueta del cuerpo humano cogiendo un conejo? O sea, aquí está. Mira, la va diciendo, ¿dónde estoy? No ha estado mucho aquí. Y está como en plan, ¿qué pasa? Vaya, pobre, que se me resbala. Se me resbala con el torso. ¡Pobrecita! Bueno, ya la voy a dejar. Es que estaba tan a gusto en su casita. Tengo que ir aquí a molestarla. Ya está. Quería enseñaros a Connie. Y quería hacer fotos con este cosplay así. La voy a dejar tranquilita. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? Hola, patita. Me han gustado como han quedado las luces esta vez. Más difusas. No tan fuertes. Fuertes. Y el ladito. Haciendo su trabajo. Pues nada, eso es todo. Aquí está. Hasta aquí el fotos. Yo creo que está bien. De planos y... Y de fotos y todo. Así que... Perfecto. Vídeo, fotos... Hay que hacerme una foto así más de cerca en plan retrato, retrato, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está. Pues hasta aquí. Es corto, pero es que es plaqueta. ¿Qué más queréis? Si fuésemos 800 daría para un buen vídeo. Pero soy una. Trabajando. Pues hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. El super zoom. Espero que os haya gustado. Y... Nada. A ver qué hay de próximo cosplay. Ya estoy pensando en el próximo. Yo sé que este Photoshop ha sido cortito y está bien llevadero, pero me duele un poco la cabeza. Estoy deseando quitarme tanto el pecho de acero como la... La cabeza iba a decir. La peluca. Y la gorra. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Dadle me gusta. Compartidlo. Suscribíos. Dadle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Y abajo en la descripción tienes todos los links para seguirme donde quieras. Me voy. Adiós.